Yo tuve un sueño feliz Quise hacerlo una canción Y mi guitarra cogí Puse todo en corazón Concentré pensando en ti Volaron las palomas del milagro Escucha dulce bien lo que escribí Era en una playa de mi tierra tan querida A la orilla del mar Era que allí estabas celebrándose una vida Debajo de un palma Era que estabas preciosa Con tu color de rosa Y tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía Y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño Porque te pude besar Eres una playa de mi tierra tan querida A la orilla del mar Era que allí estabas celebrándose una vida Debajo de un palma Era que estabas preciosa Con tu color de rosa Y tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía Y que yo te sentía Nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño Porque te pude besar Música Gracias por ver el video